Los tutores TESO son profesionales apasionados por la educación, les gusta trabajar a favor de las comunidades aportando desde su quehacer los conocimientos, estrategias, metodologías y herramientas para generar una cultura del aprendizaje en las instituciones educativas del municipio de Itagüí. Es grato ver la transformación que hemos tenido los docentes y esos sueños que hemos alcanzado y que hemos logrado juntos. Esos sueños de ver a los maestros tener una percepción diferente acerca de las tecnologías y llevarlas de una forma natural a sus aulas de clase. Los tutores se comprometen de principio a fin con las actividades de los programas educativos para asegurar la calidad en el desarrollo de los procesos académicos a través de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Tener en nuestras aulas un tutor TESO ha significado la oportunidad de acompañar nuestros procesos, nuestros sueños. Es la posibilidad de tener alguien a nuestro lado que aliente nuestro trabajo y que permita con las nuevas tecnologías en nuestras manos hacer de ellas una realidad.